Algún país de estos, Honduras, Costa Rica, Panamá, tú siempre sientes desde la llegada, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador, que la gente está siempre ahí metida con el equipo y ponen música y fuegos y todo para que no descansemos del todo bien. Tú lo sientes, ¿no? Cuando llegas al estadio, como la gente te aprieta ya de inicio, ¿no? Y después dentro de la cancha te hacen sentir que estás jugando y que no eres bienvenido, ¿sabes? Muchas veces en México no somos así, ¿sabes? Siendo que el estadio Azteca es súper grande y a lo mejor dice, ah, es que impone, sí, es muy grande y es muy bonito. Pero el ambiente yo no siento que sea tan fuerte como para que el rival diga, oh, estoy cagado, ¿no? Por así decirlo. ¡Gracias!